En RR Noticias, la opinión de Sergio Arturo Venega Ramírez que está con nosotros todos los lunes para platicar de política, la queretana y la mexicana, mi querido Sergio, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Pues, fíjate que estoy preocupado, ya no vamos a hablar de la reforma judicial, que bueno, es toda una tragedia y tendremos tiempo de quienes votaron por Morena arrepentirse de lo que hicieron y que nos llevaron con ellos al despeñadero, por lo menos en este tema judicial, que ahora se va a politizar totalmente, se van a tener que ser electos magistrados. jueces, ministros, todo eso. Pero mira, a mí hay un tema más inmediato que tiene que ver también con el desastre de país que deja este presidente de la república, que desde mi punto de vista es el peor que yo recuerdo. Está Culiacán, está Sinaloa, es un estado fallido en donde el gobernador pues se le ha ido de las manos todo, todo, y cuando digo todo, es todo, hay comunidades ya que reportan desabasto de alimentos, y de otras cuestiones, porque los camiones que llevan víveres, normalmente las rutas para abastecimiento de alimentos, pues están cerrados. ¿Por quién? Pues por los narcos que están peleando, que están peleando allá en Sinaloa, y entonces la gente cada vez tiene menos alimentos. Y el gobernador, pues desde su palacio ahí mandando mensajes y haciendo como que no pasa nada. Y no, lamentablemente sí pasa. ¿Y qué pasa? Bueno, porque este señor, según información que ha trascendido, fue realmente quien puso al mayo y al hijo de López Obrador, a los dos, en una reunión a la que asistió, independientemente de que él diga que estaba en Disneylandia, en un día hábil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué trascendió? Bueno, que este señor pactó con el gobierno de Estados Unidos para salvar su pellejo y el de su hijo, porque estaban siendo investigados por las autoridades norteamericanas y sus relaciones con el cártel de Sinaloa. ¿Qué hace? Pues entrega a la última cabeza visible de esa organización criminal, lo entrega al gobierno de Estados Unidos, pues que inmediatamente se lo lleva. Entonces, por eso, se está llevando esta guerra urbana, si le podemos llamar de esta forma, en la que participan, por un lado, los hijos de Ismael, el hijo, el mayito flaco, el hijo de Ismael, el mayo zambada, y los dos hijos que le quedan a López Obrador operando a los cárteles. ¿Cuántas personas han muerto en una semana? Pues casi 50, y han desaparecido otras 30 personas que fueron levantadas. 80 personas en una semana han muerto también militares que, como el día de hoy, encuentran durante sus rondines a grupos delincuenciales que viajan en camionetas armados con nada más calibre 50 y algunos otros armas que ni siquiera el ejército a veces usa, ¿no? Entonces, pues es una guerra que difícilmente va a tener un fin inmediato. ¿Qué es lo que puede suceder? Y esa decisión no la va a tomar este presidente que se va en 15 días. ¿Qué es lo que puede suceder? Que desaparezca los poderes o que este gobernador renuncie y se vaya. ¿Y se vaya por qué? Porque no lo respeta ninguna de estas organizaciones criminales. Antes, aliadas de él, es decir, los del Mario y los del Chapo, dialogaban, no estoy mintiendo, él mismo lo dijo en entrevistas, que hablaba con ellos. Es de Badiraguato, de la tierra del Chapo, de la tierra del Mario Zambada, de la tierra de todos estos líderes criminales históricos. Él es de ahí. Entonces, pues llevan el mismo ADN y se le hizo muy fácil, pues, negociar con estos grupos criminales. Le dieron bastante dinero para su campaña y, bueno, pues, con eso sí que su hijo y otros familiares cambiaron radicalmente su forma de vida y se fueron a vivir a los fraccionamientos más exclusivos de Culiacán. Este señor, este señor de Morena, es el que aún, si se le puede decir, gobierna a Culiacán. Pero están matando gente inocente. Uno diría, bueno, lamentablemente se matan entre ellos. Pues sí, son criminales. Pero gente que va caminando, gente que va en su camioneta. Sí, muchas víctimas colaterales. Sí, y entonces esto no puede seguir pasando. Y mientras tanto, López Obrador, con el cinismo que lo caracteriza, dice que allá no pasa nada. Están peleando algunos, pero que la vida sigue allá. A ver, no pudo haber grito. No hay clases en las escuelas. No hay alimentos en algunas comunidades o municipios cercanos a Culiacán porque las carreteras están cerradas por estos delincuentes. Y estos señores, que se supone que tienen que estar gobernando y dándole una de las primeras garantías constitucionales al ciudadano que es la seguridad personal y en sus bienes, no lo están haciendo. Entonces, pues la historia nos va a juzgar. Pero mientras tanto, allá en Culiacán, como en otras partes del país, pues los campeones se están llenando. Oye, y en el colmo de la desvergüenza, del cinismo, desde la mañanera en Palacio Nacional la semana pasada, el presidente pidiéndoles que se portaran bien, ¿no? Cuando lo que se tiene que hacer es ir a aplicar el Estado de Derecho. Sí, sí, porque además, déjame decirte, yo tenía mucho respeto por el Ejército, las Fuerzas Armadas, pero desde la llegada de este presidente, lo que han hecho, y me lo ha dicho gente de adentro del Ejército, es, a ver, la instrucción es, si hay balaceras o algo, déjenlos que se den, no intervengan. Y el Ejército lo que está haciendo ahora en Culiacán y en los municipios conurbados es hacer rondines, nada más de presencia, disuasiva, le dicen ellos. Disuasiva, o sea, van tres camionetas de la Secretaría de la Defensa y pasan 40 de los delincuentes, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? No hacen nada. O sea, y si desafortunadamente les toca enfrentarlos, pues ahí sí, y siempre hay más bajas del Ejército, ¿no? ¿Por qué? Porque no les quieren hacer nada. No se vayan a enojar, ¿verdad? O, ¿cuáles son las relaciones inconfesables de este gobierno federal y este estatal con la delincuencia organizada? Estimado Sergio Arturo Venegas Ramírez, como siempre te agradezco por este comentario aquí en RR Noticias. Muy buenas tardes. Saludos, Dani. Gracias, igualmente. Dos de la tarde ya con 18 minutos.